Si así es, hoy se produjo la visita inesperada del presidente estadounidense Joe Biden. Esta ha sido la primera visita aquí al país desde que hace un año comenzó la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Es más, este mismo viernes se cumple un año de esta invasión. La última vez que los dos tuvieron una reunión, el presidente Zelensky y Biden en persona, fue el pasado septiembre en Washington. Ya se especulaba de una posible visita de un alto cargo occidental. Pero esta mañana, cuando el centro de la capital de Kiev se despertaba completamente acordonada, ya se tenían sospechas de que el presidente estadounidense podía visitar la capital. La reunión de Zelensky con su homólogo norteamericano ha sido fructífera, según el presidente ucraniano. Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Este paquete será de 500 millones de dólares para ayuda militar. Además, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia, que se anunciarán seguramente a partir de mañana. Biden, además, también ha dicho que seguirán apoyando a Ucrania mientras continúe el conflicto. Esta visita, esta mañana temprano, comenzaba con el presidente estadounidense llegando a la capital y sonando las alarmas antiaéreas en todo el país. Y de forma ininterrumpida en la capital, en Kiev, durante 20 minutos, mientras que Biden declaraba que esta guerra de conquista de Putin está fallando. Desde Kramatorsk, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana. ¿Cómo se va? ¿Cómo el tiempo pasa? No creo que tengamos a veces conciencia de que va a ser un año de que inició esta invasión terrible, terrorífica, criminal a Ucrania. Así es, con consecuencias terribles, no solamente para el pueblo ucraniano, sino a nivel mundial. Lo interesante de esta reunión es que también funciona como un símbolo, tiene un mensaje, lógicamente, del apoyo de Estados Unidos. Un apoyo que algunos señalan que es incondicional, pero no es tanto así. No, no es tanto, porque al final los han dejado bastante solos. El pueblo ucraniano a mí me ha impactado la resistencia, el amor por su país de no dejarse doblegar ante ataques tan duros que han costado la vida de cientos de civiles. Así es, son miles de personas que han muerto, millones que han huido también de estas condiciones. De hecho, en un año ya de invasión, que se cumple el viernes, Ucrania ya perdió más del 20% de su territorio. O sea, ha perdido el control del 20% de su territorio. Dentro de la visita de Joe Biden, él le ha prometido a Zelensky una ayuda de 500 millones de dólares. Principalmente en armamento, municiones para metralladoras, misiles, también un sistema de radares para evitar ataques. Ha recordado también que Europa le ha prometido una flota de aviones que hasta ahora no cumple dentro del mensaje que emitió Joe Biden. Pero también se ha confirmado que en total, hasta el momento, en un año, Ucrania ha recibido algo de 100 mil millones de dólares en ayuda. No solamente de Estados Unidos, sino de diferentes países del mundo. No solamente ayuda en cuestiones militares, digamos, armamento, municiones, sino también en ayuda humanitaria. Medicamentos, ropa, comida para todas estas personas, carpas, habilitar también organizaciones que han llegado para poder ayudar en los trámites a todas las personas que están buscando refugio en diferentes países. La situación más preocupante es que estiman que hasta el momento el gasto de Ucrania para poderse recuperar o reconstruir lo que se ha destruido supera los 200 mil millones de dólares. O sea, ¿de dónde van a sacar tanto dinero para poderse recuperar? Es algo que todavía no queda muy claro. Esto sin contar, lógicamente, el impacto que ha tenido en las cifras de hambre el ataque o la invasión a Ucrania. Son consecuencias espantosas. La guerra, las consecuencias de la guerra muy tristes.